Y lo dejan tirado ahí en un terreno baldío, quemándose. Las personas piensan que es basura, ¿no? Llaman ahí. O bomberos apagan, ellos dan cuenta que no, que es un cuerpo. Entra al baño, la señora ahí se queda, y empieza a correr el tiempo. Y se ve cómo ella se asoma, cómo empieza a hablar, cómo llega el otro señor. Entra, sale, cómo sale, y entra más señores y todo. Desapareció totalmente. Hay unas personas que practican senderismo, por ahí en el bosque, caminando con su mochila y todo. Y de repente, ¡ay, qué es eso! Una persona ahí suspendida, ¿no? Casi año y medio en suspensión ahí. Siempre me preguntan, ¿cuáles han sido tus casos más terribles? ¿Qué? El terremoto. Se suben los asaltantes, ¿verdad? A robar. Entonces le quieren quitar el portafolio al señor y él no lo permite. ¡Pah! Le da un balazo al señor. Viene la policía, se hace un tiroteo y también matan al delincuente. Entonces llegan al forense tanto la víctima como el asesino. Porque el error del perito dejó libre al asesino. Recuerdo que estaba yo sentada en el estrado dando mi dictamen a su señoría. Y sentía un peso, pero una cosa exagerada de cómo me estaba viendo el asesino, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Deseo que les esté yendo de maravilla. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy de verdad que nos estamos luciendo con la invitada que traemos. Es una persona que ya la mayoría de ustedes conocen, que admiran y que hemos aprendido muchísimo de ella. Ella es la doctora Blanca Patlanis. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, pues encantadísima de estar nuevamente con el público que tan amablemente lo sigue. Y pues compartir otro momento con ustedes. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Como les repito, para nosotros es un placer. Para quienes no conozcan a la doctora, ella es una odontóloga forense que tiene una carrera impresionante, brillante. Estudió en la UNAM, me parece, doctora. Así es. Soy egresada de la Facultad de Odontología en CEU. Yo soy Puma. Y de ahí somos egresadas de esa facultad. Ok. ¿Ya cuántos años de experiencia? Nada más para recapitular un poquito. No me hagan cuentas, pero ya soy egresada desde el año 1980. Ok. Sí, tenía varios años. No me hagan cuentas. Doctora, pues bueno, muchísimas gracias. Y un poquito para agregar, la doctora trabaja en lo que hoy es el Instituto de Ciencias Forenses, INSIFO. Ella se encarga de identificar a todos aquellos cuerpos que perdieron su identidad. Correcto. A través de la dentadura, ¿no? Así es. Doctora, pues ha recibido muchos mensajes. Hay mucha gente que se ha puesto en contacto por usted. No sé si quiera mandarles un mensaje a esas personas, a todas las personas que la han saludado, etc. Uy, sí. Muchísimas gracias. No me imaginé que fuera esto tan explosivo, de tanta difusión. Pero, pues sí, terriblemente agradable esto y yo quisiera mandarle un saludo a todas aquellas personas que han tenido la amabilidad de, pues, ponerse en contacto conmigo por los diferentes medios, el Twitter, el correo electrónico. ¿Verdad? Personas que han sido tan amables de saludarme en la vía pública, en la calle, de, ah, hola. Bueno, pues también un abrazo a ellos, a las personas de los diferentes restaurantes en donde me han reconocido, alumnos, sobre todo los alumnos. Sí, muchísimos. Muchísimos alumnos. Es que, de verdad, nada más era porque tengo 24 años de docencia. Es verdad que también me saludan mucho. Y también del extranjero, cosa que me maravilló. Me contó ahí una pequeña historia. A ver si gusta contar la historia, Padre. Ah, claro que sí. Fíjense que este viernes me fue a saludar ahí a mi oficina una compañerita, la bióloga Fernanda, ella es genetista. Saludos a Ferni. Y me fue a buscar y me dice, oye, doctora, ¿qué cree que fui a un congreso internacional a Colombia de genómicas? Y nos dice, ¡ay, felicidades! Yo abrazándola. Muy bien, qué bien tu trabajo. Yo fui la única mexicana y pues me tocó quedarme en el mismo hotel con unas compañeritas de Colombia y de Costa Rica. Eran de Costa Rica las chicas. Y bueno, platicando de dónde trabajas tú. No, pero dice, yo trabajo en el INSIFO, que es el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Fuerzas de Cédula de México. Ah, debes de conocer a la doctora Blanquita. Y ella, sí, es mi compañera. Ah, tú es la doctora Blanquita, la seguimos mucho. Pues entonces, qué bonito, qué padre, de veras, se siente que haya gente que te conozca en otras partes. Entonces, un saludo, un abrazo a todas las fans. Ya perdí de fans, toda la cosa. De Costa Rica, ¿verdad? Les mando un abrazo, un saludo muy fuerte y gracias por ese saludo con Ferni. Y pues les mando igual un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente de Costa Rica, he recibido de Argentina, de Chile, bueno, de diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias y un abrazo, de veras, todas las personas. También hay personas que me han contactado, que en algún momento, lamentablemente, ¿verdad? Han tenido la tristeza, la desgracia de encontrar un familiar en el INSIFO. No ahora, sino de hace tiempo también, y que me han contactado para, pues, manifestarme su agradecimiento durante esos momentos tan difíciles que fueron, ¿verdad? O tan duros para un familiar perder un ser querido. De esa manera es pavoroso y que tuvimos esa empatía, esa comunicación y apoyo principalmente, ¿verdad? Que también me contactaron, que me dijeron, pues, que fue un alivio, fue algún apoyo el que nosotros tuviéramos ese trato tan especial, tan humano en esos momentos. Entonces, también a esas personas un abrazo y siempre, siempre los guardamos con muchísimo cariño a estos familiares. Ok, doctora, muchísimas gracias, de verdad. Todo lo bueno que se lo pase, que le pase, se lo merece de todo corazón. Algo que toda la gente va a coincidir conmigo es que se siente una energía muy bonita cuando uno está cerca de usted. Y creo que eso es algo bien importante cuando uno ha perdido un familiar y está viviendo un proceso tan fuerte. El hecho de la empatía creo que es algo que es indudable que usted tiene. Doctora, para ir entrando en algunas cosas, algo que nos gustó mucho a todos en el capítulo pasado fue que abordamos estos temas desde diferentes puntos de vista, como le mencioné al principio. Hablamos del lado profesional, de qué es lo que involucra el hecho de ser un odontólogo forense, identificar los cadáveres. Hablamos de este tema humano, de cómo acercarse con la gente y hablamos de este tema paranormal, podríamos decirlo, de estas cosas que a usted le ha tocado vivir y que no encuentra una explicación fuera de lo que es la ciencia y las cosas. Antes de empezar a grabar usted me estaba contando una historia y la estoy relacionando mucho con algo que me está pasando últimamente en casa. Entonces me encantaría que me contara esa primera historia de qué fue lo que le sucedía como al principio cuando estaba empezando a trabajar, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Yo tengo muchos años ya trabajando en el área, ¿verdad? Y anteriormente, actualmente nosotros, perdón, estamos en el instituto que es un edificio nuevo, relativamente tiene 14 años de haberse inaugurado. Pero antes estábamos trabajando en otro edificio que tiene muchos años y fue el primer edificio que se hizo para estudios forenses directamente en la Ciudad de México, ¿verdad? Se inauguró en 1960, pues tiene muchos años. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el área forense, empecé a trabajar ahí, en ese edificio que es de mil amores míos, ¿no? Es mi, digamos, mi alma mater forense, por así decirlo. Entonces, pues yo trabajaba y empecé a trabajar primero como le llamábamos en aquel entonces meritorio. O sea, yo no entré directamente a trabajar en el área profesional, ¿no? El meritorio es como de tal cual hacer méritos para que de repente piensen en ti y te escojan. Y te escojan, ¿no? Que dicen, ah, pues esta persona sí le gusta y sí lo hace bien, ¿no? En aquella época, fíjense, en 1996, 97, ¿verdad? Yo terminé unos estudios del área forense y varios de mis maestros trabajaban en el forense. Entonces, yo les decía, no, es que yo quiero trabajar ahí. Y unos me decían, sí, Blanca, sí, como diciendo, pues cómo vas a entrar ahí, ¿no? Pero bueno, entonces seguí estudiando precisamente ahí en el forense porque nos daban diplomados y especialidades en aquella época. Ah, pues yo entré ahí y un maestro me decía, ah, pues métete de meritorio. O sea, a ver si algún día te escoge, ¿no? Bueno, y sí empecé a trabajar ahí durante, híjole, ahora lo recuerdo y digo, ah, pues que aguante. Hice tres años de meritorio. Ay, no, sí, bastante. Sí, fue bastante. Pero yo agradezco eso porque, la verdad, aprendí muchísimo, aprendí de los mejores. Lo tengo que reconocer, todas, todos esos compañeros que me enseñaron tanto, algunos ya fallecidos. Y aprendí muchísimo, muchísimo de ellos, de verdad, mucho. Hasta que posteriormente, pues ya empecé a trabajar directamente, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de entrar a trabajar ahí. Y empecé a trabajar ahí. Yo, es el día que me dieron la oportunidad, que me dijeron, ya hay plaza. Ya hay. Corrí por todo el edificio como loca, decía, eh, lo logré. Entonces, ya estaba feliz. Bueno, entonces, pues entramos ahí a trabajar y, pues empecé a tener un mayor contacto con los documentos, con los cuerpos, etc. Y empezó a suceder algo curioso que, en el momento de llegar a la casa de todos ustedes, ¿verdad? Gracias. En la época, mis hijos, pues, estaban pequeñitos todavía. Y, pues, ellos en la mañana se iban al colegio, a la escuela, y yo a trabajar, y, pues, ya después en la tarde nos veíamos, etc. Pero sí había un lapso grande en que la casa se encontraba sola, no había nadie, ¿no? Y, estando trabajando, revisando algunos cadáveres, etc., sonaba mi celular. Bueno, revisaba yo el celular, y la llamada era de la casa. La primera vez me alarmé mucho porque dije, pues, ya regresó uno de mis hijos, y quedé ahí. Y contestaba yo al teléfono, ¿no? Y solamente se escuchaba estática. Esa que, como la que veíamos antes en la tele, ¿no? Que salían chochitos. Así se escuchaba estática, y yo, bueno, bueno, nada. Bueno, cortaba yo la llamada, ¿no? Dije, qué raro, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y mis hijos, no, nosotros no te llamamos. Bueno, pero esto se repitió varias ocasiones, de que estando en la casa sola, yo recibía llamadas de la casa. En aquel entonces todavía había teléfonos locales, ¿no? Sí, sí, sí. Que estaban en la casa. Y eso me pasó varias veces. Y posteriormente, pues, situaciones en casa, pero fuertes, ¿no? De que se rompió, por ejemplo, en una ocasión se rompió un platón de la nada en la mesa. ¡Pah! Hasta yo, hasta la sirvilleta la hice así. Dije, Dios, pero polvito. Una cosa impresionante. En otra ocasión también, cuando preparo mis clases, que también soy docente, pues, tenía yo mi computadora de escritorio, y ahí me ponía yo, pues, a sacar imágenes de casos para presentarlos, analizar, etcétera. Ahí estaba yo presentando. Y en una ocasión empecé a oír un murmullo. Dije, pero cómo, si son las once y fracción de la noche, es muy noche. Qué raro. Dije, ¿de dónde vienen esas voces? Además, yo soy de las personas que todo lo tienen que hacer en silencio, cuando son clases, porque si no me distraigo. Entonces, silencio total en casa. Ahí estoy y dije, bueno, ¿quién se murmulló? ¿Es de la calle o de dónde? No, 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 los niños ya duermen, todo bien. Y eso, se empezó a intensificar, el murmullero. ¿Qué es eso? Y ya cada vez más fuerte dije, ay, no, es de las bocinas de la computadora. Entonces, ya me acerqué y dije, no, sí, salen las murmullas, salen de aquí. Pero vi, dijimos, sí, está apagado. Dice, están apagadas las bocinas, yo nunca las prendo. ¿Para qué? Si no las estoy usando, entonces estoy metida en mis cosas. Ahí sí sentí miedito. Claro, claro. Dije, ¿qué es esto? Y cada vez era más fuerte. Dije, ay, no, no la apagué, la desconecté y corrí a mi cama. Dice, ya sé que el lugar más seguro del mundo es tu café y tu cómica. Y tapar, sí, sí, sí. Ya con eso. Con eso se sube. El diablo se tranquiliza. Horror. Entonces, sí, eso fue, pero impactante porque subían y subían y subían de tono cuando estaba apagada la bocina. Entonces dije, no, pues ahí sí sentí algo extraño que me dijo, corre, la apagué y corrió. Entonces, sí fueron al principio como muy dados a manifestarse en la casa de ustedes, pero de una manera a veces muy violenta, ¿verdad? A veces muy suave. En una ocasión tuvimos un caso, lamentablemente, ¿verdad? De un pequeñito que fue arrollado. Entonces yo me acuerdo que lo revisé y dije, ay, mira nada más, ¿qué te pasó, pequeñito? Te han de estar buscando y, ¿verdad? Bueno, yo ahí apapachándolo y pues nadie iba a buscarlo y pasaron dos días y yo dije, vale, mira. Y ese día había yo comprado a mi hija un globo de esos de papel brilloso y todo. Y ahí lo teníamos en la casa. Y estábamos viendo la televisión en mi recámara. Estaba ella, estábamos viendo la televisión. Y en eso me llamó la atención que el globo que estaba afuera de mi recámara se empezó a mover. Como si alguien lo trabajara en el alma. Ajá, sí, sí, sí. Entonces veía yo la película, pero empecé a ver el globo y dije, se está moviendo. Pero está cerrada la ventana. Era un globo de gas. De gas, sí. Estaban que se van al techo y ahí se están. Y en el techo quedan un día, dos días. Ahí se quedan dos días hasta que se desinflan y acá, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué lo están moviendo? Si no hay aire, no hay nada. Y dije, bueno, me seguí, le mandó la atención, pero bueno. Y de repente el globo caminó, se bajó. Ya ves que está el marco de la puerta. Era un vacuo al marco y se metió a la recama. Y me le quedé bien. A mi hija sí lo veía y todo, pero se me dijo, ¿cómo se metió? No sé. Claro. Veo una historia así increíble. Y no sabes de dónde a veces. O sea, no lo puedes explicar. Ernesto. Ernesto. Dije, bueno, ¿quién? ¿Usted escuchaba? Yo escuchaba. Escuché dos veces Ernesto con una voz pequeña. Pensé, tal vez, el pequeñito, así se llame. Me afino a decir, bueno. Al día siguiente, llegan unas personas, mamá y abuelita, lamentablemente buscando al pequeño. Me dan datos. Y le pregunto, ¿cómo se llama el chico que buscan ustedes, el niño? Ya tiene 10 años. Se llama Ernesto y me dan los apellidos. No me quedé. Dije, chispas. Es la manera de que se estaba comunicando conmigo. O sea, se fue a casa, me avisó y dice, yo soy Ernesto. Me van a buscar mañana. Y dicho y hecho. Ahí estaba mamá, que había un drama familiar ahí tremendo, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente fue la manera en que lo pudimos identificar y regresó a casa. Yo siempre les digo a los familiares cuando van conmigo, y que afortunadamente ya los identificamos, ¿verdad? Ya no es el número de expediente o carpeta, ¿no? Ya no. Ahora es fulanito. Siempre les decimos, hoy Ernesto vuelve a casa. Identifico, digo, de lo que mencionó hace ratito, identifico varias cosas. Fíjese que a mí me están pasando algunas cosas en casa. Aquí en la casa de todos ustedes, que yo aquí vivo, esta puerta acá atrás es mi cuarto. Entonces, pues siempre han venido muchos invitados de una diversidad de temas y algunos traen algunas historias muy fuertes, han vivido procesos muy difíciles. Y yo desde un tiempo para acá empecé a soñar muy feo. Esto ya lo vieron en capítulos anteriores, pero empezaron a suceder algunas cosas raras. Algún amigo que estaba aquí, que se quedó, vino de Chiapas a visitarme, vio a una persona parada en lo que es mi closet. Y yo no le creí, yo le dije, ay, duérmete, que no sé qué. Al día siguiente yo apago la luz y me quedo viendo en la misma dirección. Y alcancé a percibir una silueta, pero no, dije, es la ropa. Según yo le vi eso, pero sí como que analicé. Y me dice, es que el problema no fue que yo, yo también pensé que era la ropa. El problema es que me empezó a hacer señas de que yo fuera con él. Y yo dije, ah, caray. Pasó el tiempo. Luego vino un amigo que se llama Julio, que le mandó un gran abrazo de un podcast que se llama Musicalmente Paranormal. Y le comencé a contar estas cosas. Estábamos ahí sentados en el silloncito. Y me dice, pues, si quieres antes de grabar, vamos a hacer una pequeña limpia. Ok, y entonces él saca un péndulo con una piedra y le comienza a preguntar ciertas cosas al péndulo. Por favor, hazme la señal de cómo es sí. Y entonces el péndulo empezó a hacer así. Ahora dame la señal de no. Y entonces el péndulo cambia de dirección y comienza a hacer así. Y entonces le empezábamos a preguntar cosas. Bueno, él le preguntaba y le preguntó acerca de que si había alguna presencia o algo aquí. Y empezó a hacer que sí. Que si era algo malo o que venía tras algo. Y dijo que no. Entonces le pidió, por favor, señálame dónde estás. Y entonces el péndulo cambia de dirección y comienza a señalar hacia mi cuarto. Y entonces vamos a mi cuarto. Ahí les voy a poner algunos videitos para que lo vean. Vamos a mi cuarto. Y de repente el péndulo, él le pregunta, oye, señálame las partes de mayor energía, pero quiero que te muevas. Y entonces el péndulo empezó a hacer así cuando él estaba en el clóset. Pero se movía mucho. O sea, lo tenía así y se empezaba a mover mucho, 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 mucho. Yo creo mucho en esas cosas porque yo en algún momento me compré un péndulo hace como tres años. Y yo le preguntaba cositas y para mí era muy chistoso. Y entonces pues resulta que había energía. Entonces él como que la limpió un poquito. Afortunadamente desde ese momento ya como que se ha tranquilizado, pero sí han pasado ciertas cosas de que cuando vino una médium dijo, hay alguien detrás de ti parado. Le pusimos una vela y ese tipo de cosas. Y sí ha sido como varias cosas que se van generando a través de la energía. Y otra de las cosas que mencionó que me llamó la atención es esta parte de la estática y todo eso. En algún momento vino una invitada que tenía un aparatito, que son unos aparatitos cuadrados que tienen frecuencias y que las van cambiando. Y a veces en el cambio de una frecuencia a otra se mete una frecuencia que puede ser de una persona. Entonces ella va a hacer exploraciones urbanas y donde sucedieron ciertas cosas y se comienzan a escuchar. Ella les pregunta, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasó? Y vas escuchando dentro de la estática cómo se mete una voz o algo ahí extraño. Entonces es bien interesante cómo todo esto se mueve también a través de la energía. Sí, 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 sí. Doctora, ya para ir avanzando, ya que ya me puse a platicar mis historias. Para ir avanzando y tocar algunos puntos. Pues usted es odontóloga forense, a través de los dientes, pues dice, identifica ciertas cuestiones importantes para dar con la persona. Pero también quería preguntarle, dentro de lo normal, de algo que no sea, digámoslo así, ¿qué es lo más extraño que usted se ha encontrado dentro de la dentadura de una persona, digámoslo así? Bueno, la dentadura nos habla de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un autor latino que dentro de sus investigaciones, un doctor odontólogo también de América Latina, el doctor Correa, ya de muchos años, que nos decía en sus libros, la cavidad oral es la caja negra del ser humano. Cuando yo leí eso dije, wow, es cierto. La cavidad oral te va a decir muchísima información de cada persona. Un estado de salud, bucal, mucha higiene, buenas restauraciones. También dentro del tipo de restauraciones o de obturaciones que tenga una persona, pues varía en cuanto a la economía, ¿verdad? Pero yo las he revisado y digo, wow, porcelanas, circonias y cosas por el estilo. Entonces, son situaciones en que te dicen el estatus socioeconómico de la víctima en ese momento, de la persona, a una persona de un nivel socioeconómico alto. Y eso también me ha llamado la atención también en casos como un caballero, que lamentablemente fallece en la llamada situación de calle. Las personitas que poseen esta enfermedad tan terrible del alcoholismo, pues los acaban en el momento de morir en vía pública. Bueno, lo trabajé igual que siempre, lo preparo y en el momento de hacer la revisión de su cavidad oral, la limpio perfectamente y me sorprendo porque pues el señor tenía ya un estado de abandono, de deshaceo, etcétera, ¿no? Todo lo que lleva el contexto de la calle. Pero limpio bien la cavidad oral, ¿verdad? Que se ve que hacía mucho que no la limpiaba, pero yo la limpio perfectamente. Y me encuentro restauraciones de primera, ¿no? De muy buena calidad, de restauraciones en porcelana, etcétera. Y dije, no, o sea, esta persona nunca fue totalmente de calle, ¿no? Hay un mensajero que me dice que no, a los dos días, aproximadamente tres. Llega una señora muy bien presentada, muy elegante, con un joven también de traje y todas las cosas. Y dice, es que venimos a identificar a mi familiar, es la persona fulana de tal, me da el nombre. Y así, ¿cómo no empiezo a tomar todos los datos? Dije, pues, ¿quién será, no? No ubicaba yo. Pero cuando me empieza a dar las señas particulares de la persona y me dice de la dentadura, digo, ay, no. Y nosotros siempre preguntamos qué profesión o qué grados de estudio tienen porque necesitamos ese intervalo para conocimiento. Cuando el medicina me dice, mi familiar era médico especialista en cirugía cardiovascular. Ok. Wow, pues eso es una mega especialidad. Y sí, dice, trabajaba en el hospital tal, y hacía esto. Y entonces, cuando me da todo el currículum, digo, wow, es una persona. Y dije, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Y me dice, no, lamentablemente son enfermedades que a veces la persona, la familia, no lo pueden, lamentablemente, rehabilitar. Y el doctor decidió vivir en calle, en un estado de alcoholismo, en situación de calle. Se fue a la calle totalmente. Este señor, cuando tenía tras de sí, pues, un trabajo profesional y familia impresionante. Entonces, me sorprendió muchísimo. Dije, wow, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Pero fue algo que me impactó encontrar eso en Boca, en una persona ya totalmente acabada. Y de ahí, pues, he encontrado situaciones así, ¿no? Otros casos también muy, muy impactantes. Lamentablemente, pues, la violencia en la Ciudad de México es terrible. Nos tocó un caso de una chica que, lamentablemente, fallece y lo dejan tirado ahí en un terreno baldío, quemándose. Las personas piensan que es basura, ¿no? Llaman ahí a los bomberos, apagan, ellos dan cuenta que no, que es un cuerpo. Entonces, los llevaban con nosotros en un avanzado grado de carbonización. Entonces, pues, empiezan con muchísima delicadeza porque los clientes se pueden llegar a romper exactamente. Entonces, los lavo muy bien, muy despacito. Les voy quitando toda la zona quemada hasta que quedan perfectos, ¿no? Lo más que se puedan ver. Y me llamaba mucho la atención que la zona superior de la dentadura estaba muy, muy... Le llamamos a piñada, ¿no? Que estaban muy amontonaditos los dientes. ¿Cómo? Sí, todos hechos. ¿Deformaditos? Deformaditos, pero por la posición, ¿no? Uno se cago, otro se cago, otro para afuera, otro para adentro, etc. Le dije, por aquí. Bueno, pasaron varios días, ¿verdad? Hasta que, lamentablemente, una señora fue, estaba buscando a su hija. Que ella tenía tiempo que no aparecía. Dice, ya la estamos buscando. Ya me da señas particulares, algún tatuaje, etc. No, pues, en una persona carbonizada, no. Ya eso ya no se ve. Entonces, le digo, ¿y de la dentadura? Y me dice, no, está bien. De la dentadura, le digo, a ver, vamos a acordarnos, ¿verdad? ¿Están así parejitos, parejitos? No, no, no. Parejitos, parejitos, no. Digo, pide, a ver, más fácil, ¿tendrá usted alguna fotografía de ella en donde se vea su dentadura? Dice, tal vez en el Face, ya ve que hay mucha gente que sube, le digo, ándele, tráigamelas, por favor. ¿Y hay relación? Ahí viene de red. No, pues, traigo un montón de fotos. Y hay una especialmente donde la chica estaba sonriendo, pero a más no poder. Bueno, se le vea toda la dentadura. Y dije, ¿en cuanto viene la foto? Es ella. Bueno, nosotros le tomamos la foto, se llama fotografía intraoral, a cada cadáver, que es desconocido. Bueno, tenía la foto, pongo la foto de la chica sonriendo, la acomodé en la computadora que me diera el mismo tamaño, y fui revisando diente por diente. Este afuera, este girado, este, es ella. Lamentablemente, decirle a la mamá o a un familiar, ¿verdad? Esta persona que está tan quemada, tan carbonizada de su familiar, pues, por mucho diente que vean, dicen, híjole, lo llamamos el sentimiento de negaciones, ¿no? Es que no es posible. Y tuvimos que acudir al estudio de genética, que es el que usamos para redondear el resultado. ¿Ya incluso quemado un cuerpo se puede hacer ese estudio? Sí. Hay ciertas regiones del cuerpo que no se llegan a quemar porque están profundas. Ah, ok. Ajá, que puede ser músculo, puede ser incluso algunos ligamentos, etcétera. Entonces, nuestro laboratorio, ahora que les mando un abrazo a todo mi equipo de laboratorio de genética, hola, a Maurito, a Mariana, bueno, no quiero dejar así, un abrazo a todos. Y son excelentes mis compañeros también. Sí, claro, no lo dudo. Y, ¡pam!, sacan el estudio de la mami y el estudio de la chica y me dicen, mi doctora, indudablemente es ella, positivo. Y bueno, fue una etapa muy difícil para la señora, lo recuerdo, que si ves que esto es terrible, doctora, lo entiendo. Es que el hecho de que esté quemado le agrega todavía un, de lo feo que ya es, le agrega todavía algo más. Sí, el hecho de la desaparición, de la incertidumbre, pero ahora encontrarlo en un estado en el que ves, literal, ¿verdad?, porque es la palabra que se utiliza, un carbón, una carbonización. En ese estado de decir, híjole, yo creo que para ellos es duísimo, pero la señora me decía, hay esa tranquilidad de que ya sé dónde está. Y ya vuelve nuevamente a tenerla en un sitio donde la pueda ver y tranquilamente estar de cierta manera en casa. ¿Hay algunos casos, doctora, donde la misma gente le quite los dientes a los cuerpos? ¿O nunca le ha tocado de que, no sé, algún signo de tortura o cosas así? Claro, afortunadamente no. Por algún grado de descomposición del cuerpo, sí hay grados de ya de que el cadáver esté en estado máximo de descomposición, que se llama la licuefacción, en que el diente sí se puede soltar del maxilar, solitos se caen porque ya no hay el soporte de los ligamentos, etcétera, se llegan a caer. Y eso sí, pero también eso no sirve porque sabemos que en vida sí tenía dientitos, entonces nos ayuda porque si hay alguien que me dice, es que le falta tal diente, lo descarto, este no porque este sí lo tenía. Entonces sí nos ayuda, pero no, fíjese que es un buen punto. Y gracias a Dios, no, no me ha tocado. Y pues del tiempo de que grabamos la entrevista que ya tiene aproximadamente, que eso fue como en mayo, no, en abril, creo que fue en abril. Abril o mayo, sí. Más o menos, por ahí fechas de mi cumpleaños, recuerdo que no hubo por acá, 7 de abril, por si quieren recordar. ¿Qué le ha sucedido? Aparte de todo lo que nos ha contado y todo esto, ¿hay algunas situaciones que le han impactado de ese tiempo para acá? Bueno, es parte de mi trabajo también, hacer una recopilación. Cada vez que una persona va al forense a buscar a un ser querido, le tomamos un montón de datos, 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 para poderlos ayudar. Y el teléfono para si tenemos alguna información, o posteriormente dudas, etc., pues comunicarnos con ellos. Tengo que revisar las carpetas del principio de año para ver qué pasó. Entonces tomo mi carpeta de enero, hablarle a las familias, verán, buenas tardes, soy la doctora Blanca, hay gente que se espanta. Le digo, no, 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 calma. Yo nomás digo forense y todos nos espantan. Le digo, ¿qué pasó? No, no, espéreme, espéreme. Es que ustedes reportaron como desaparecida tal personita de su familia y ahora queremos ver si ya apareció. Ah, no, digo, qué susto nos puso, doctora. No, ya apareció, ya se me dijo, es que no nos avisaron que ya apareció. Ay, perdón, que X cosas. Bueno, entonces la mayoría, otros lamentablemente, pues me dicen, sí, ya la localizamos, lamentablemente falleció en otro estado. Y bueno, pues qué pena, lo sentimos mucho, esperamos que pronto supere esto, etc. Me acuerdo que fue el último y dije, bueno, es tía. Ya le marqué y me contesta una señora de edad. Es de la doctora Blanca y quiero saber si su hermano fulano ya apareció. Y él dijo, no, todavía no. Empieza a llorar la señora. Ah, lo siento mucho, señora. Bueno, mire, es importante que venga con nosotros porque, pues podemos darle más información, apoyarla más, ver qué está pasando, darle más apoyo en otras instancias de búsqueda, ¿no? Sí, 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 dices que yo no vivo aquí, yo vivo en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. Le digo, ah, correcto. Y dije, híjole, pero ya se oye grande. ¿Habrá quien la acompañe? Me dice, sí, uno de mis sobrinos puede ir conmigo. Le digo, ah, perfecto. Deme la dirección, me digo. Y se la volví a dar interés. Y dice, ah, muy bien, voy, voy para allá. Sí, señora, muy bien. Ya, empezó mi mente. Y si ya vio, y si ya habrá ingresado el cuerpo ya en todos estos dos meses. Ya ingresó con nombre. En algunas ocasiones los cuerpos ingresan con nombre porque alguien o alumno. Porque hay identificación. Exactamente, tienen una identificación y aparece el nombre. O nosotros tenemos un convenio con el INE, con el Instituto Nacional Electoral. Y en ocasiones, por medio de las huellas digitales que el INE ya recibió de parte de nosotros, se busca el match. Entonces, nuestros compañeros de la Fiscalía de la Ciudad de México son los encargados de ir a estos domicilios para decirles, usted conoce a esta persona, por favor, vaya a esta dirección porque se tiene información importante para ustedes. De una manera muy ética, muy tranquila para que no se pongan muy asustados. Entonces, pues dije, ¿y si dio un match con el INE? Entonces, me empezó la cabeza a revolotear así de una manera de... Entonces, dije, a ver, vamos a ver, ¿se llama el señor fulano de tal? Entonces, en la computadora lo busqué en todo 2023 y no, no había dado el match. Dije, pero fue, a ver, ¿qué fecha dio la señora que desapareció el señor? Ah, aquí dice que la va a visitar, ojo, la va a visitar a su casa, a Tlaxcala, el día entre el 15 y el 16, algo así de octubre. Qué bueno. De 2022. Dije, bueno, 2023 no, no aparece. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué si le dijo 2023 usted ha sido buscar en 2022? Es que ya no se había pasado antes, como les comenté, dije, no, mejor me voy al 2022 también a buscar, ¿verdad? Y ahí entro en la computadora y le pongo, ya ves que le pones el nombre y te da el... Y sí, por INE, dije, a ver, por INE, por INE, ¡guau! Aquí está. Y veo la fecha de entrada, fines de septiembre. De 2022. De 2022, que entró con nosotros. ¿Y qué dijo la persona de su familiar que llegó a visitarla? ¿Cómo? Sí, que el día, mediados de octubre, que ella estaba en casa y que en ese momento tocan la puerta, ella abre, ¡ay! Dice, era mi hermano, me fue a visitar. Y dije, pásate, hermano, pásate. Y estuvo ahí un tiempo, no quiso comer, le dije, comemos, ándale, mira, por favor. No, no tengo tiempo, me tengo que ir pronto. Entonces, nada más estuvo ahí conmigo, estuvimos platicando muy bien, acordándonos de cosas. Y me dijo, ya, ya es tiempo de irme, me despido de ti, nos vemos. Le dije, sí, hermano, te voy a ver pronto allá, te voy a visitar. O sea, él no tenía un domicilio como tal, me comenta la señora que vivía en el empleo, que dicen, es que donde él trabajaba de hace años, era una imprenta, un taller, algo así, me comentaba. Ahí mismo le dejaban quedarse. Y esa era la dirección del INE. Entonces, por situaciones laborales, etcétera, cosas ahí terribles, la empresita, ese comercio, le dijo que ya no se podía quedar ahí, que ya no iba a trabajar. Entonces, pues, él se va y nunca quiso decirle a su hermana, ya no tengo trabajo. Y se fue a vivir a la calle, tomó esa decisión de no decirle a la hermana, no tengo, donde dice, a pesar de que yo le decía, hermano, vente conmigo, ya no vivas ahí, vente para qué. No, 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 no. Ahí sigo trabajando. Bueno, total que el señor se queda sin trabajo y él decide irse a la calle sin avisarle a nadie. Y estando en calle, fallece lamentablemente, que era en la vía pública como desconocido. Con nosotros entró como desconocido. ¿Y qué sucede? Yo dije, bueno, eso fue un viernes que le llamé. Y dije, bueno, ya vendrá la próxima semana. Estoy en mi oficina en esa semana y el mismo lunes, me dice mi compañerita. En Lolita, que le mando un abrazo a Lolita. A Lolita. A Lolita. Llega y me dice, ya llegó la señora. Me digo, ¿cuál señora? Dice, la hermana del señor, culano. Y yo, ¡ah! Y yo, ¡qué rápido! Pero sí, pa, temprano, ya estaban ahí el lunes. Ya, pues me pongo rápido y dije, ¡ah, caray! Yo les dije que vinieran para darles información, pero ahorita les voy a decir que ya está aquí. Bueno, más bien que estuvo aquí. Sí, mire, yo le hablé para decirle, pero mire usted, haciendo un estudio con las huellas, y ya le expliqué, bla, bla, bla. Digo, pero hay un pequeño error aquí, que usted me dice que la va a ver en esta fecha. Y sí, es la última vez que me vio en mi casa. Pero lamentablemente, en esa fecha, el señor ya había fallecido. Él ya no estaba aquí. No. Y el muchacho inmediatamente interviene. Sí, claro. No, doctora, debe de haber un error. Debe de haber un error, porque ya mi tía abuela, ya, vea usted, se confunde, se confunde con las fechas. Y él decía, no, porque tenía poco mi cumpleaños, hasta me dijo, por eso te vine a ver, para felicitarte de tu cumpleaños. ¿Qué tal si ya no te vuelvo a ver? Ay, hermano, no digas eso. Estoy segura, doctora. No, 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 abuela, tú te confundes. Y bueno, de ahí ya el muchacho optó por tomar la fecha de confusión. Pero me quedó esa impresión, ¿no? El señor ya había fallecido en el momento en que se comunicó con la... Pues es algo que habíamos platicado la otra vez, ¿no? Exacto. Que se ha repetido en muchas situaciones. Se repiten, se repiten. Y cuando ellos dan ese mensaje de que ya quieren que los encuentren, inmediatamente algo te empieza a revolotear en la cabeza de que dices, tengo que ver dónde, 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 no sé cuál es la información, para informarle a la familia, aquí está. ¿Ha tenido compañeros que sean escépticos, digámoslo así, pero que en algún momento algo les hizo clic o algo los sacó de ese escepticismo? Bueno, muchos son muy escépticos. Sí, sí, sí. Y siempre buscan el lado científico en el momento. La cosa es científica y se confunden con las fechas, no es posible que eso pase, cosas así que ellos... Y no, y definitivamente el que sea escéptico en ese campo lo es así. Dicen, no, no, no. Pero sí hay algunos que sí les han pasado hechos también, que han visto que se ha manifestado, pero aún así dicen, no, 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 no es posible. Siempre se le busca, ¿no? Sí, siempre le buscan algo que dicen, no, 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 estás mal, eso no pasa. Nada, no, no. Bueno, a veces sí hay ese clique, otros no. Fíjese que vino en algún momento algún compañero que participa en el proceso, pero él está en el Panteón Civil de Dolores, él es encargado de la fosa común. Ya. Entonces estuvimos platicando y él es una persona que dice, no, o sea, yo no te puedo hablar de, yo no te puedo hablar de, de sucesos, este, paranormales, nada, eso. Sí se, sí se siente una energía, pues, bastante fuerte. Fuerte, sí. Y me platicaba exactamente de cuando ellos, pues, los llevan en bolsas y los van colocando uno encima del otro y les ponen algunas placas que son como números de identificación para, pues, para identificar el número tal. Sí. Y él me platicaba de esta parte de que sí hay una sola cosa que a él, que él sí practica cuando llega alguna familia y dicen, oigan, ¿sabe qué? El cuerpo 530 ya lo identificaron y la familia lo quiere recuperar. Entonces dicen que de repente, este, pues, empiezan a sacar los cuerpos pero no encuentran las placas. Y entonces a ellos, ellos le hablan al cadáver de, oye, ya vinieron por ti, échanos la mano, por favor, esto y lo otro. Dice que de repente encuentran la placa en el pie o adentro del cráneo incluso. O sea, que la buscaron por todos lados y que de repente ahí estaba siempre, ahí estuvo siempre. Pero que son estas cosas que le pasan, que a pesar de que él mantiene esta parte del escepticismo, no puede desprenderse también de este lado humano o no sé, o de misticismo, no sé cómo lo podríamos llamar. Dice que es bien importante esto, que qué bueno que lo tocamos de la fosa para quitar ese, vamos a llamarla así, esa leyenda urbana, porque yo lo considero así como una leyenda urbana, ahí media nefasta, de lo que es la fosa común. Sí. Mucha gente me dice, es que estoy horrorizado porque van a mandar a mi familiar a la fosa común. Y haga de cuenta que piensan que es como así la cosa más terrible del mundo. Le digo, no, espéreme, ¿cierto? Una fosa común es una fosita de sepultura, pero le llaman común porque van a estar varios cuerpecitos juntos, pero no revueltos, con el fin de que en algún momento tengan un lugar donde poderse recuperar. Más que el panteón, a pesar del tamaño que tiene, pues sigue siendo pequeño para la cantidad de personas que lo ocupan. Entonces, yo les digo, no, mire, permítanme. En primer lugar, aquí en el instituto, el cuerpo permanece más tiempo, ¿no? Va a estar dos semanas, verán, espera de que sea recuperable. Tratamos de que sea el mayor tiempo posible, dos semanas, para que ustedes puedan medir. Es poco tiempo, sí, pero pues la cantidad de cuerpecitos no nos da lugar para más. Pero bueno. Entonces, mucha gente dice, es que llegan y luego luego los avientan a la fosa. Yo, no, 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 tampoco. Es más tiempo, número uno. Y número dos, no los avientan. No, no, no. Con todo respeto se colocan de tal manera que, como dicen, se pueden recuperar. Entonces, qué bueno que este medio, ¿verdad? Sea tan conocido, tan difundido, para que las personas que, pues en algún momento tengan este trance tan difícil o que tengan el conocimiento, ¿no? De que existe en la Ciudad de México un lugar donde se respetan principalmente. Sobre todo es eso, ¿no? Que se respetan, que están en un sitio en donde se pueden recuperar. Si la familia dice, yo lo necesito en otro lado, lo quiero recuperar. ¿Se puede? Sí, claro que sí. Pues lamentablemente a veces la economía, ¿no? Porque pues sí necesitamos pagar el costo que se requiere. Yo siempre les comento, este panteoncito va a ser un lugar de visita. ¿Usted lo puede visitar? Sí, claro. Lo pueden ir a visitar, incluso llevarle sus flores. La visita de un sacerdote, si tienen esa religión, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿no? Incluso yo creo que esa visita, esa muestra de afecto, de amor, de cariño a esta persona es compartida con todos los que están ahí, ¿no? Yo creo que pues estoy en una fosa con otras personitas, bueno, pues esa energía positiva para mí la puedo compartir. Bueno, esos son mis pensamientos. Yo estoy pensando como cadáver. Pero yo creo que se podría hacer esa situación, tal vez, en que entre ellos, entre los cuerpecitos que están ahí compartir ese amor que en ese momento la familia que va les proyecta. Y su energía positiva, de agradecimiento, etcétera, ¿no? Sí, sí. A todo lo que se vivió. Me han tocado caso, un chavo que encuentra aquí al papá, y me dice, sí, mi papá ya tenía Alzheimer, la demencia senil. Y de repente se salía en Guadalajara y por las huellas viene para acá y me dice, no, ¿qué se dice si es mi papá? ¿Y qué hace aquí? Y me dice, ¿dónde lo encontraron? Y le digo, él estaba en el perímetro de la villa, donde van los peregrinos, incluso ahí les dan de comer y todo, pero él falleció de una neumonía, de tanto estar en el frío, ahí murió. Dice, ah, fíjate que él tenía la obsesión de ver a la Virgen. Es que yo quiero ver a la Virgen de Guadalupe, hija, hijo, llévenme. Sí, papá, pero ahorita no pudimos, mira, estamos trabajando. Y él tenía esa obsesión. Y mira, cómo le hizo ni idea. Pero llegó aquí. Y aquí murió. Aquí murió. Y en este otro caso que tenemos, es una familia, viven en, no recuerdo bien el estado, pero todos ellos, así que ya sabes, la familia muégano mexicana, todos en bola, que el hijo, que el papá, que los nueras y los yernos, ahí vienen en un camión a ver a la Virgen. Y ellos se quedaban a pasar la noche en el albergue Guadalupán, aquí en la capital, en la basílica, hay un albergue especial para la gente que se queda. Y bueno, más o menos a la medianoche, el señor, el papá de toda la bola, le dice a la esposa, oye, quiero ir al baño. Ay, viejo, mira qué hora es. Está bien, ya sé para la señora, y tápate bien que hace mucho frío. Y va al baño, hay un baño para caballeros. Dice, a ver, puedes entrar, aquí te espero. Dice, ya se mete el señor. Y está la señora afuera, dice, ay, con este frío, y este no sale, porque yo te platiqué con ellos, le dice, ay, me estoy moviendo de frío, y este no sale. Dice, oye, viejo, ¿ya? Y todavía no salía, y no salía, y no sale. pues este que está malo del estómago. Oye, ¿te sientes bien? Nada, y no salía. Y en eso llega otro señor, y le dice, con permiso, señor, voy a pasar. Dice, ay, señor, le pido un favorcito. Adentro está mi esposo. Dice, pero ya tiene rato que entró y no sale. Y dice, y pues ya, no sé si está mal. Permítame, señor, ahorita le checo y le veo, le digo, ¿qué pasa con su esposo? Y entra el señor, dice, oye, que abre puertas y todo, ahí en el baño, le grita, señor fulano, y sale y le dice, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Yo lo acabo de acompañar, por favor, chequele. ¿Hay otra puerta? Dice, a ver, otra vez entro. Entra y dice, no señora, es más, las ventanitas, pues unas ventanitas chiquititas, ¿no? De un sanitario. Dice, a ver, por favor, cheque si hay dónde salir, por el amor de Dios. Yo decía, yo de aquí no me he movido. A ver, dice, ya entró otra vez el señor, dice, mire, ya revisé baño por baño, y seguía entrando gente, ¿verdad? Dice, no hay nadie. Bueno, un señor de sombrero, grande, de bigote, cano, canoso el señor, ya mayor, con su chamarra, de cuadritos, mire cómo me acuerdo, de cuadritos. No hay nadie, señora. Y es más, ellos pidieron la revisión de cámaras, de ese cinco, de ese día, de ese horario y todo, y se ve en la cámara, ellos me enseñaron en el celular, y se ve cómo viene la señora, verá, está tapándose con su chalecito, y el señor acomodándose el sombrero. Entra al baño, la señora ahí se queda, y empieza a correr el tiempo, y se ve cómo ella se asoma, cómo empieza a hablar, y cómo llega el otro señor, y entra, sale, cómo sale, y entra más señores, y todo. Total que la familia, al día siguiente, pues se tuvieron que ir, se quedó una de las hijas, la señora y otro yerno, ¿verdad? Para seguir la búsqueda, se quedaron casi una semana más, y me dicen, doctora, ¿qué pudo haber pasado? No sé, desapareció totalmente, es un caso, a ver si ya estamos como en la tele, ¿no? Caso sin resolver. ¿Nunca han encontrado el cuerpo? No, nada. Wow, ahora sí quedé, sí me dejó pensando, de qué es lo que pudo haber sucedido, vamos a investigar por ahí, a ver si encontramos sucesos similares, que se repitan, a ver si existe alguna coincidencia, con algún otro caso, este, porque no sé, me hace pensar en, de verdad, de verdad, de verdad, viajeros del tiempo, me hace pensar en, incluso en extraterrestres, o cosas así. Podría ser, sí, porque hay gente que, que me toca buscar, que con familiares, que me dicen, mira pasó esto y esto, y puh, así, desaparecen totalmente, no hay ningún rastro de ellos, para nada, entonces, pues sí, hay unas ocasiones, yo pienso, pues, qué pasó, no, traspasaron un límite, de, de una, no sé, de una puerta, que, que se abrió, de un, de otra zona, y entonces, que hayan desaparecido de esa manera, tal vez, no sé. Porque, lo que, lo que, lo que en algún momento, una persona que, que vino a contarme, ella es una persona que investiga mucho este tema de los extraterrestres, y, y, y cositas así, pero es muy documentada, y me va, ella me va diciendo, a lo largo de la historia, cuáles han sido las manifestaciones, y este, y ella me comentaba acerca de las apariciones de la Virgen María, las Marías, básicamente, en diferentes partes del mundo, y cómo hay ciertas coincidencias en esas zonas, ¿por qué? porque hay un cierto cúmulo de energía, y suceden, pues ahí estaba en la Basílica, ¿no? Exacto. Este, ahí. Entonces, es muy curioso, la, la historia, cómo se, cómo pudo haber sucedido, o sea, no, 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 un año después, hola doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Paz, y vamos a revisar los datos nuevamente, y le digo, no hay nada, quiere ver las fotos, sí, 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 por favor, a lo mejor llegó fallecido de un hospital o algo, no, doctora, sí, venían foto por foto, veníamos señas y todo, nadie, y me dice, lo que sí, dice, no sé si mostrárselo, porque a lo mejor no me lo va a creer, doctora, y le digo, ¿qué es? Y dice, es que traigo una fotografía de mi papá, le digo, sí, aquí tengo una, le digo, esta, y dice, ándele, esa misma la traigo para mostrársela, y me dice, eh, ¿se la voy a mostrar, doctora? Dice, porque no damos crédito, es la misma foto, usted va a ver a todos los demás, ay, no, le digo, sí, es cierto, a ver, espéreme, sí, aquí está usted sonriendo, su hermano, es todo, le digo, sí, está más joven, le dice, sí, la foto, ha rejuvenecido, como dice tu doctora. O sea, sí, sí se notaba mucho la diferencia. Sí, 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 todos alrededor, los mismos, los mismos, la misma escena de la mesa, con la comida, era una comida familiar, que todos hemos tenido alguna vez en la vida, ¿no? Donde la comida, los refrescos, y todo el mundo ahí sonriendo para la foto, y el papá, ¿no? Como el centro de atracción de la familia, ¿verdad? La misma foto, la mismísima foto. Más joven, como desapareció. La foto había ido rejuveneciendo. Dios. Me dice, esto no se lo muestro a cualquiera, doctora. Le digo, pues, no. Qué caso tan extraño. Porque esto no lo van a creer. Dice, no. Dice, cuando nos pusimos de acuerdo para venir otra vez, sacamos, tenemos un expediente de la búsqueda de mi papá, ¿verdad? Donde tenemos la carpeta de investigación, y todos los documentos de su desaparición, y ahí está esta foto, que siempre la hemos traído. Le digo, sí, yo tengo la copia, y aquí está. Sí. Aquí se ve ya grande, como desapareció y todo. Pero la foto, guau. ¿Qué pasó? Ese es un caso también. Claro. Impresionante. Tenía aquí alguna duda. Él me comentaba que hay distintas fosas. Sí. Hay fosas donde es exclusivamente para mujeres, que mucho a veces por el tema de feminicidio, las ponen en un lugar. Algunas personas por enfermedad, e incluso en la época de COVID había una fosa especial para el tema de COVID. Y hay una fosa en particular que me llamó la atención, que es la fosa donde llevan todos esos cuerpos, que sirvieron como cuerpos para realizar prácticas en universidades, ¿cuáles son los criterios que tiene que tener un cuerpo, digámoslo así, para que se diga, este cuerpo que no fue identificado es ideal para el estudio, para el nuevo aprendizaje de personas? ¿Cuál sería ese criterio? Muy buena pregunta. Fíjese que el Instituto de Servicios Periciales, por parte de la Secretaría de Salubridad, es totalmente legal, la Ley General de Salud lo establece. Y se dice que un cuerpo que en 72 horas, en 72 horas o tres días, no haya sido identificado, entonces puede procederse a dársele en préstamo a una institución educativa de medicina, principalmente la UNAM, y tenemos otras escuelas particulares que también tienen este convenio, de cuidado y de respeto con el cuerpo. Bueno, entonces los compañeros técnicos que se encargan de ir por ellos, entran al área de refrigeración y ven que cuerpos encuentran mejores condiciones físicas, por así decirlo, en el sentido de menos daño, por ejemplo, que no tengan fracturas expuestas o golpes muy fuertes que pudieran llegar a deformar el sitio anatómico de estudio para un alumno. Entonces ellos hablan con mi compañera Sirenia, saludos a Siri, que ella es la encargada del área de préstamo. Entonces ella les va diciendo, mira, este ya cumplió tantos días, está bien y puedes tomarlo. Ah, ok, a ver, me empiezan a revesar y dicen así, me llevo tres, cuatro. Y nosotros pensamos, principalmente, que esto es una gran ventaja para un cuerpecito. ¿Por qué? Porque lo va a tener una institución en donde se le respeta mucho, como es la UNAM. Mis compañeros de allá les dan un buen jugado, les dan un tratamiento de conservación excelente, una conservación con el formol muy buena. Los tratan muy bien. Y ya los alumnos, en mi época a mí me tocó trabajar con ellos, aprender y verlos con el, ¿cómo le podríamos decir? Con el agradecimiento de todo lo que nos enseñan como alumnos en medicina, en odontología. Entonces, aprendemos mucho de ellos. Yo, en paz descanse, el maestro Salvador de Lara Galindo, un excelente maestro en anatomía humana, fue mi maestro y nos llevaba allá a trabajar con los pueblos. Y él nos decía, que el que le falta el respeto a un cuerpo, le levanto un acta administrativa universitaria y jamás vuelve a la universidad. Es cierto, hay que respetarlos y trabajar con ellos. Entonces, esto es muy bueno para ellos porque el cuerpecito va a estar ahí once meses. Legalmente pueden estar ahí once meses y una vez terminando, el área jurídica de la escuela, en este caso la UNAM o la escuela particular que lo tenga, tramita, tramita su actita de defunción y los llevan a esa fosita, a la fosita de los que nos hicieron favor de enseñar. ¿Y qué pasa si en el proceso de estos once meses se logra identificar, digamos, o llega un familiar, se le retira el cuerpo a la institución? Sí. Si nosotros, por medio de la compañerita de la sirena, le venís, oye, si, ya se identificó tal expediente, por favor, les puedes decir, sí, doctora. Entonces, se les llama a los compañeros, ellos lo preparan, en caso de que esté trabajándose en un área, se sutura perfectamente, se limpia, ¿verdad? Y al día siguiente se envía nuevamente al forense, ahí es donde lo van a retirar los familiares con su funeraria y todo. Aquí nosotros les explicamos a los familiares, ¿verdad? que aparte de esta ventaja de que esté todavía ahí y que se haya conservado, la escuela, la universidad, en este caso, le va a dar a la familia una tecina de embalsamado. Pues es un ahorro muy bueno. ¿Qué es? Ah, ok, ok. De que está embalsamado. Lo van a embalsamar. No, de que ya está embalsamado y de una manera perfecta, ¿verdad? Y que eso permite que lo puedan velar incluso o trasladar a algún estado del país. Hay gente que me dice que somos de tal lugar. ¿Se lo pueden llevar? Sí, claro. Y eso es un ahorro para la familia. Entonces, pues ya la familia lo puede recuperar. Les informamos un poquito que el, vamos a llamarlo así, el efecto de los químicos que se le colocan a un cuerpecito para que no se descomponga y se pueda trabajar, pues les cambia un poquito la fisonomía, color de la piel, etcétera, pero que se mantiene intacto, que sus organitos también ahí están, se han dejado en su sitio, etcétera, que no hay problema, ¿no? Incluso lo ven y me dicen, sí, se ve diferente, pero ahí está el tatuaje o ahí está lo de los dientes con lo que se pudo identificar, etcétera, ¿no? Ok. Y luego lo pueden hasta velar si gustan. en ese transcurso, sí, es muy bonito, bueno, para poderlo humanamente. Tenía otra dudita porque hablando de este proceso de conservación, siempre se habla de que un cuerpo que está en un exterior, la descomposición es como mucho más rápida y pues va entrando en estado de putrefacción y todo esto a comparación de uno en interior que también va avanzando, pero pues no es tan rápido. ¿Hay algún caso en particular que a usted le haya impactado por el grado de conservación de un cuerpo? O sea, porque se mantenga intacto, digámoslo así, aún y hayan pasado algunos días. Dentro del proceso de descomposición de un cuerpecito varían diferentes, actúan diferentes factores, ¿no? Puede estar en un sitio cerradito y todo y descomponerse muy rápido por el calor del interior, es más, por lo que haya fallecido, ¿no? Hay personas que me llamó la atención en la época del COVID, de la pandemia, que fue tan fuerte, cuando estaba lo más fuerte, más fuerte, que personas que fallecieron 24 horas antes, cuando llegaban con nosotros, ya estaban en descomposición por el efecto del virus. Las primeras manifestaciones, así fue, gente que me decía es que fui a visitar a mi hermano porque me iba y le he dicho dos días antes que se sentía mal y le dijeron, no, estoy enfermo, voy, yo había muerto y estaba ya, estaba olía feo la casa, pero, pero en la Ciudad de México, específicamente todo lo que es el área montañosa, Guajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, etcétera, al ser un área montañosa, favorece la conservación de los cuerpos, por el frío, por el frío y da un fenómeno que se llama corificación, este fenómeno es que la piel se seca y le llamamos como si quedara como cuero cultido, no como momia, que la momia se acartona, no, esta es una conservación muy especial para la Ciudad de México. Perdón, el ejemplo que voy a poner es como cuando metes carne al refrigerador. Ajá, podría parecer, como esta conservación de la piel. Entonces, he tenido varios casos, no, no, podría enumerar varios, incluso tengo uno de esta semana, en donde el cuerpo se conserva, queda así, pero en la forma en que murió, así se queda. Lamentablemente, sabemos del problema de los suicidios, cuando, pues, por una enfermedad, por un proceso depresivo, tan terrible, pues, me ha tocado que varias personas deciden suicidarse en zonas montañosas, por allá van al monte donde nadie los vea, en su, no sé, la, ¿cómo le podríamos llamar? Lo que ellos están sintiendo es diferente, no sé, y el efecto conservador del sitio los mantiene, durante, en el último caso, estamos hablando de más de un año, este chico, ahora que ya lo identificamos, falleció en este contexto en 2019, y el cuerpo llegó con nosotros, que lo localizaron de pura casualidad, unas personas que practican senderismo, por ahí en el bosque, caminando con su mochila, y de repente, ay, ¿qué es eso? Una persona ahí suspendida, ¿no? ¿Qué susto se llevaron? Entonces, ya van por la policía, que es esta personita, y lo llevan con nosotros, y nuevamente, reconociendo el trabajo de mis compañeros dactiloscopistas, que les costó un trabajo tremendo por la contracción de la mano, el oseco que estaba la piel. Ok, si tienen que expandirlo nuevamente. Rehidratarlo y rehidratarlo durante mucho tiempo, ¿no? Están ahí horas, los he visto que están, y lo vamos a hacer, doctora, lo vamos a hacer, vamos, échenle ganas, y ahí están, trabaja y trabaja con la manita, hasta que bingo, ¿no? Logran las huellas digitales, a veces un dedito, a veces dos, a veces nada más con uno, ¿verdad? Me tocó un caso de un cuerpo en que nada más pudieron recuperar el anular, sí, el anular del lado izquierdo, pues fue el anular, doctora, este dedito fue la única huellita. Ah, la única huellita. La única huellita salió de este dedo, los demás, pues por más que la hicieron, no, ya estaban muy dañados, pero este sí. Pero con el INE, como nos tomó las 10, es cierto, pegó con este. Así, qué felicidad para la familia, ¿no? En ese sentido de que... De que ya lo encontraron. De que ya lo encontraron por medio de este dato. Entonces, hemos tenido varias personas identificadas que lamentablemente puré, pero gracias a esa conservación que de manera totalmente natural se da en esta área... En esas condiciones. Ajá, de conservación del cuerpo. Que sí, está muy acartonadito, ¿verdad? Muy rígido, pero se puede todavía identificar. La mamá veía la foto y me decía, sí, sí es él. O sea, su corte de cabello, mantienen su cabellito, todo. O sea, muy, muy bien que está. Nada, lo único es que tienen ese aspecto acartonadito. Sí, claro, ya. Me sorprendió porque cuando veo la fecha digo, wow, si él desaparece en noviembre, en diciembre, en febrero, marzo, abril, casi año y medio en suspensión ahí, en el bosque. Y ahí estaba. Perfecto. Y hay veces que cuando una persona está tanto tiempo colgada se puede llegar a desprender, ¿no? Sí. el cuello. Sí, se llega a desprender en ocasiones, sí, sí, nos ha tocado un caso. Y ahí, inevitablemente, no, no hemos podido identificarlo. Sí, porque tuvo que haber pasado muchísimo tiempo para que... se desprendiera. ¿Hay algún, algún caso en particular donde usted la invadió la tristeza? Híjole, son muchos. Conmigo, sí, a mí me mueven todos, yo creo. Si estoy ahí, casi los abrazo. A ellos, no sé, todas las viejitas. La pandemia se llaman CAIS, son centros de atención de personas en situación de calle. ¿Verdad? Son como asilos donde están personas ya de edad que ya no hay, no tienen casa, no tienen nada, entonces ahí van a terminar su vida. Pues lamentablemente les fue muy mal con el contagio de estas personas y nos empezaron a llegar, a llegar, a llegar, a llegar de COVID, COVID, ¿de dónde? Del CAIS, del CAIS, del CAIS. Pues sí, pues sí, familia, ¿verdad? No podíamos hablar con tantos abuelitos, pues es un problemón. Entonces, fue un caso muy triste. Llegó un día, me acuerdo, de los días que fue más fuerte de la pandemia, nos llamaban el equipo COVID, porque nada más era un fotógrafo, un labo que era la dactiloscopista, no había mi compañera antropóloga, ¿verdad? Y una servidora que éramos los que bajábamos a regresar COVID, casos COVID. Entonces me acuerdo que me decían, ya te toca trabajar, ah, ya bajé, los preparé, los limpié y todo eso. Me di cuenta, eran unas tres, cuatro planchas y todos viejitos y con nombre. Ah, qué tristeza tenía yo ese día y sabía yo quién era cada uno. La señora Mari, Don Rubensito, Don Rubensito, el señor Jorge y la señora Esperancita, cuatro viejitos. Los terminé de trabajar y todo. Me senté y le hablé a mi compañero, le digo, ¿puedes bajar a tomarme las fotos? Sí, doctora, permíteme y bajo. Me senté y dije, miren, en lo que bajo, en lo que baja Turito, les voy a rezar. Y ya me puse a platicar con ellos y a rezarles porque dije, es el último contacto humano que ellos van a tener. Porque sus familiares ya los abandonaron. Los abandonaron prácticamente. Oye, gente que no sabemos esas historias de vida atrás de ellos porque es en ahí, porque no hay familia, mucha gente porque murió, mucha gente porque pues han estado solos, etcétera, mil historias. Entonces, pues les dije, pues vamos a rezarles y ya les vi cada uno el nombre y les fui rezando y te impacta eso. No sé, bueno, personalmente, a mí ellos sí me dan mucha, ese jalón que me dan ellos. Ya estoy con ellos platicándoles y bueno, pues ya me voy, ya terminé, nos vemos, los acaricio y ya terminamos, les cerré su bolsita y se acabó. Y otro caso también muy fuerte, no sé si lo había yo comentado antes, fue el terremoto en el 2017. Aquí en la Ciudad de México fue terrible cuando se pasó un susto, entonces cada vez que veo la alerta sísmica. Fíjese, como dato para los que no son de aquí de la Ciudad de México, en Chiapas tiembla un día sí y el otro también. Entonces, ya estamos muy acostumbrados a la alerta sísmica, a ese tipo de cosas. Hay veces que yo, la casa de ustedes está en un tercer piso allá y de repente siento que está temblando pero como que como que ya, yo siento, ya va a pasar, como que es, te acostumbras un poco a esa parte. O hay momentos donde se hay un jalón y ya salimos corriendo todos y agarro a mi perrita y vámonos para abajo. Pero aquí en Ciudad de México es muy diferente. Sí. Aquí, de verdad, suena la alerta sísmica y yo que estoy acostumbrado allá, no se compara a la tensión que uno siente de no saber si lo que viene en un minuto va a ser muy fuerte o qué. Pero mientras tanto ya viste a todas las personas que ya están con esta parte del estrés, ¿no? Es horrible, es muy feo. Sí, sí, es terrible. En ese caso yo me acuerdo que sonó la alerta sísmica y ya estaba temblando. Cuando sonó ya estaba pero en el 19. En el 17. 17, sí. Y terrible, entonces córrele para afuera pero yo sí sentí que había sido muy fuerte, muy fuerte y todos afuera gritando y bueno. Me acuerdo que nos dijeron calma, no podemos entrar hasta que no haya revisión del edificio de la estructura y todo. Y bueno, estábamos afuera en ese momento pues no sabíamos la magnitud de lo que había pasado y recuerdo que mi jefa, inmediatamente mi jefa la doctora Toni, jefasa, mucho cariño a la doctora Toni, nos dice, fue muy terrible compañeros, nos indica la dirección que todo el personal administrativo se retira, se van, se cierra el edificio no va a poder entrar nadie más, pero el departamento de identificación y necropsia se quedan y ella nos dijo así, ¿quién se quiere quedar? No es obligatorio, no, el que quiera, como peritos, adelante, doctores, los que ustedes digan, todos, así, un paso al frente, aquí estamos, bueno, ya revisaron el inmueble, aguantó, así que vamos para la gente otra vez, entonces pues ya entramos y ese día fue un martes, recuerdo, cuando entramos, yo estuve ahí con todos mis compañeros durante una semana, miércoles, jueves, viernes, sábado, salimos hasta el lunes, ¿verdad? ¿sin regresar a casa? Sin regresar a casa, ahí estuvimos 24 horas por 24 horas trabajando todos, ahí estaba Lau, ahí estaba mis compañeros fotógrafos, algunos sí iban a casa y regresaban, otros dijimos, no, aquí nos quedamos porque los cuerpos estaban entrando 24 horas, 24 horas, 24 horas, me acuerdo que me dormitabas y oías el, ¡pah! ya llegaron, ¡pum! estaremos corriendo, ya listos, ¡pah! Bueno, de los primeros casos fueron lamentablemente una casa que la utilizaban para fábrica de productos de limpieza, de esos de piso y todas esas cosas, ¿no? Y las personas que trabajaban ahí llevaban una casaca, una como, vamos a decir, como filipina, más o menos, con el nombre de los químicos, ¿no? que preparaban y pues en ese lugar trabajaban jóvenes, señor, chicas jóvenes, mamás de familia, jovencitas, y dije, ¡híjole! llegaron, pero no, el anfiteatro parecía casa de construcción, ¿no? porque había cal y pedazos de tierra por todas partes, ¿no? llegábamos porque habría que limpiarlos, un protocolo internacional en casos de desastre es no quites objetos personales, no quites ropa y no necropsias, quiere decir que mi compañero médico, mis compañeras médicos estuvieron observando, viendo qué lesiones había y hacer el certificado de función nada más y ahí se quedaba todo por respeto a ellos, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que llegábamos, limpiamos fotos, fotos a todo, huellas digitales, los dientes, todo, ya estábamos terminando y empiezan a sonar los celulares, ay no, de momento igual, pues no, ¿qué hacemos, no? ¿contesto, no contesto? No, pues sí, sí, contesto, y pues ya lo saqué, bueno, mami, ¿estás bien? Ay no, 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 no sabía qué hacer, te lo juro, las lágrimas se me hasta la gata de aquí en la garganta, ¿estás tú solita? No, soy tu mami, soy la doctora Blanca, oh, mi mami, sí, 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 pero ¿con quién estás? Luego me dijo la niña, con mi tío, a ver, pásame a tu tío, y ahorita seguimos platicando, ¿verdad? Sí, ya viene, a ver, bueno, y le digo, hola, buenas tardes, y mi hermana, mi hermana, espérame, 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 le digo, soy la doctora Blanca Briceño, soy forense, empezó a llorar, así un grito desesperado, pero gritos, no, 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 ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí, ¿qué es? ¿dónde está? Ya le di la dirección, ¿qué tengo que yo? Ya le di las instrucciones, no, 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 ha sido, siempre me preguntan, ¿cuáles han sido tus casos más terribles? El terremoto, no, porque son muertes inesperadas, en una, por eso cuando suena la alarma sísmica, se me viene a la mente eso y corro, no, corro para mí, no, porque si, inmediatamente ya lo tienes, ya lo tienes ligado, esos procesos, ¿no? Y no fue uno, después sonó el otro y después, y cuando no me decía la mamá, era el esposo, yo, ay, Dios mío, ni cómo decirles, no, yo lo que utilicé fue, soy la doctora Blanca, me decía una señora, ¿en qué hospital está? no soy médico como tal señora, soy forense, no voy a darles la palabra forense, los mandas a una situación terrible, no fue, entonces me lo acuerdo y lo vivo, y digo, ay, no, 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 fue terrible, 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 y el estar trabajando 24 horas con esto, momento tras momento, tras momento, con familias enteras, recuerdo a las familias de una casa completita, personas que no deberían estar ahí, ¿no? Todos esos sucesos fueron, para mí fue, ha sido lo más, más fuerte del terremoto. Claro. los demás, pues todos son duros, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. Sí, pero yo creo que esto, algo, muy, te dejó esa huella. Sí, 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 algo similar me contaba Lau de la dactiloscopia, sí, me movió mucho cuando me lo contó, y me lo contó de esta manera, de que dice ella que de repente escuchaban las alarmas, ¿no? Ya es la hora de levantarse. Sí, nos tocó uno que sonaba y sonaba y sonaba, y decimos, bueno, contestamos, y este señor era un profesor, era un profesor, él vivía solo, y la que contestó fue una alumna, eran alumnos que estaban preocupados por él, si es que sabemos que él vive solo, y estamos preocupados porque no tiene familia, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con el MP, para ver de qué manera pueden ustedes darle cristiana sepultura al profesor. O sea, los alumnos intentaron recuperar. Los alumnos recuperaron el cuerpo, sí, ellos lo le dieron. en esa época, en 2017, las funerarias, ¿verdad? Hay que reconocer que se pusieron muy, muy accesibles, muy amables, gratis, gratis, se llevaban los cuerpos, los sepultaban, estaban al servicio, de esa manera, los apoyaron mucho. Y no te he platicado el caso de Mía. No. No, Mía es una perrita. Ok. Es una perrita que una señora que vivía en la colonia del Valle, la amaba intensamente, era mi niña, Mía, la perrita, una cocker, ¿verdad? Hermosa, la quería mucho, la quería a tal grado que, que se iba a trabajar y se quedaba sola mía, entonces como, entonces el señor que era el portero del edificio, ¿verdad? Ajá. Le comentó, dice, oye, mi hija, este, ahorita no entró a la escuela, tiene 16 años de edad. Dice, pero puede cuidar a Mía, en lo que usted se va a trabajar. Ay, qué bien, tú me la recomiendas. Sí, 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 mi hija la quiere mucho a los perritos, ven. Le voy a decir que venga. Sí, 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 sí. Ahí estaba la nena cuidando a Mía, mientras la señora se iba a trabajar, llegaba y se quedaba. Ahí en su departamento de la señora. Ajá, cuidando a la perrita, entonces la señora se iba muy tranquila a trabajar. Y la chica se acababa a pasear a Mía, y bueno, todo, todo muy bien con Mía. Ella vivía en el piso, cuarto piso de este edificio, ahí en la del valle. Empieza a temblar, ¿verdad? Y la niña, la jovencita, lo primero que hizo fue la perrita, como acabas de mencionar, lo primero fue mi perrita, pero lamentablemente no alcanzó a salir. Entonces se derrumbó el edificio. Exactamente. La mamá me platicaba, dice, cuando yo, y curiosamente, di a ti que esa señora vivía o vive, no sé, tal vez todavía, en la misma colonia que yo, donde está la casa de ustedes. Entonces me comentaba, no, es que todos mis familiares son albañiles, mi esposo, mi primo, todos son albañiles, y me van a ayudar, quieren entrar a sacar escombra y todo. Pero no nos dejaron, ¿no? Las gentes del ejército, que eran los que estaban trabajando ahí. Y nos tuvimos que quedar a la distancia, esperando. Y me acuerdo, dice que ayer, ya tarde, esperando, vi cuando sacan un cuerpo, de los escombros, sacan un cuerpo, y al momento de tratarlo, de colocar en la camilla, lo giran, y de sus brazos, cae la perrita. Y dije, esa es mi hija. A mí me impactó mucho, cuando recibí ese cuerpo, me dicen, más cuerpos, doctora, ¿de dónde? De la del valle. Ok, ya listísima. Entra el cuerpo, lo empiezo a revisar, y ahí venía la chica, con la perrita. La perrita traía su plaquita, y decía, mía. Y bueno, revisamos a la chica, dije, esta niña, nunca la dejó. Y tuvimos que mostrar el cuerpo a la mami. Y yo, señora, esta es su niña. Sí. Y ya volteé, le dije, sí, y ahí está mía. Voy a hablar con la dueña, con la patrona, para pedirle que, que me deje llevarme a mía. Poderla sepultar. ¿Con mi hija? Sí, no. Lo merecen, no merecen, no merecen. Afortunadamente, la señora accedió, me mueve el caso de mía, y la chiquita. Y esa en esa ocasión también fue un caso terrible, ¿no? Porque imagínate estar ahí viendo que sacan, y sacan, y ves que alguien suelta, porque la tenía abrazada totalmente, suelta su brazo, y ahí está mía. O sea, y cosas por eso. La señora llevó la identificación de la perrita, tenía su, en un momento creo que se hizo como un INE, de perritos, y llevó su identificación de la perrita. Para recuperarla. Para recuperarla. Pero ella le pidió permiso, dice, déjenmela llevar, porque dijo, la señora, sí, sí accedo. Yo sé, cuando va a estar sepultada, la niña, con mía. Y así se hizo, ese capítulo de mía y la niña. No son casos fuertes. Sí, bastante fuertes. Eso fue terrible. Sí, realmente casi, bueno, todos los casos que llegan a la forense son casos muy fuertes. Todos. Yo hace aproximadamente dos meses, este, pasé por el INSIFO. Y nunca lo había visto. Y para entrar como a la puerta principal, hay como unas escaleras, ¿no? Y en esas escaleras regularmente hay mucha gente sentada. Es que es gente que está esperando noticias. De verdad, es impresionante los rostros. que ves la tristeza, como se nota, se nota, se nota. Y este, y recuerdo haber saludado al doctor Jorge, que lo vi. Y este, y pasé como nada más como a la parte de la recepción. Muy, la policía muy amable y todos, la verdad. Y este, y digo, esto simplemente es como un, como un dato. es que apenas entré y se siente el, el, el aroma del, del, de los cadáveres y todo eso. A pesar de que estos cuerpos están lejos de la entrada, en teoría, ¿no? Sí. Adentro de un, Sí, en una sala muy especial de trabajo y todo. están diferentes muros que nos dividen ahí, de hasta la sola entrada. Y sí, sí. Se llegan a, a percibir el aroma. Yo, yo pregunté si era, y me dijo la policía, sí. Y eso dice, y eso que ahorita no huele tanto. Es impresionante, de verdad. Algo que, que gusta agregar, doctora, que considera importante o alguna historia que se nos haya pasado o algo. Lo único que, que me gustaría agregar, número uno, es que mil, pero mil gracias de verdad por las invitaciones. La primera y esta segunda oportunidad de, de poderles platicar unas, unas historias que yo les llamo historias de vida en cadáveres, ¿verdad? Porque yo siempre pienso, atrás de esta persona, ¿qué tanto hay? Lamentablemente también, eh, pues me ha tocado, eh, la contraparte, ¿verdad? ¿Cuál es la contraparte? El cuerpo, del homicida. El, yo creo que esta parte no la habíamos tocado. Sí, no. Es muy fuerte, porque me ha tocado la víctima. Hemos platicado de las víctimas, etcétera, pero, también está el cuerpo, de aquel, que cometió el delito, el que ha actuado en un momento o en otro, eh, como homicida, eh, como, delincuente en muchos aspectos, ¿no? Que pueden ellos actuar. Esa expresión, fíjate, esa expresión del rostro, de que te he hablado de, de paz, de tranquilidad, de todo, pero también he visto rostros en ellos, eh, pues que sí, que te emanan, no cosita tan buena. Entonces, este, no, pues, este caso pasó ya hace muchos años, porque, como te comenté, ¿no? Que antes estábamos en el seméfo viejito, el seméfo, que, ah, que como quiero yo. En ese seméfo sí teníamos gavetas como las que salen en la tele, donde abren la puertecita, y los jalan, ¿no? Y los jalan. Así teníamos, actualmente ya no, pero en aquel seméfito sí, abríamos la gaveta y tiran. Entonces, cuando algún cuerpo, cuerpo llegaba en la noche, pues yo lo tenía que revisar temprano. Y me, yo sacaba datos ahí, y decía yo, ah, nombre expediente, tal, tal, tal. Y bueno, veo que este cuerpo viene de Santa Marta Catitla, que es el reclusor. El reclusor. La cárcel. La cárcel. Abrimos la gaveta. Era una persona, uf, emanaba una energía así impresionante. Mira, nada más con decirte que, por, por, por datos, por, por documentación, etc., le tomamos fotos. En aquel entonces usábamos la cámara de rollo. Ok. Máquínate, estoy hablando de, no tanto tiempo, eh, pero sí usábamos esa, a nivel especial, esa camarita de rollo. Entonces me decía, oye, esta personita traía cuernos, de esos tatuajes que se hacen de cuernitos. ¿Pero eran tatuajes o? Tatuaje de cuernitos, así que, que se hacen como un rollito, aparentando ser como un carnero o algo así. Ah, ok, sí, sí, sí. Y, y tatuajes como, por ejemplo, un 666, una gárgola así de enorme, con, ay, hasta me acuerdo que la vi y dije, ay, ¿qué es eso? Un Cristo invertido, o sea, cosas que te hablan de cositas feitas, ¿no? Sí. Y dices, ay, caray, no, pues sí. Bueno, emanaba una, una energía tan, tan rara, tan, tan, no sé cómo llamarla, tan negativa este tipo, que incluso en la parte de la espalda, traía unas cosas ahí raras grabadas también, que después investigamos que era una invocación, y uno, no, 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 ni lo leamos, ni lo leamos, así lo dejamos. Bueno, cuando dijiste que ese caso me impactó, todavía lo recuerdo, fue hace muchos años, estábamos trabajando allá, podría haber sido como por el 2004, más o menos esto, que no pasó, entonces, yo me acuerdo que lo que me desconcertó, es que le digo, oye, vamos a ver cómo, las fotos, tomamos las fotos y todo, se velaron, ¿cómo? Perdimos esas fotos, mi compañero, que era el encargado fotógrafo, era un perito, un experto en fotografía, el señor Poncho, calurosa Ponchita, y dice, por favor, nos revelas estas fotos, todavía eran de rollo, rojo y negro y color, sí, ¿cuál es el expediente? Sí, venga a ver el rollo, blanco, no salió nada, se velaron, le digo, déjalas así, me dice, si quieres las tomo, otra vez, le digo, no, 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 déjalas así, me dice mi compañero, sí, déjalas, ya no los vamos a volver a tomar, si fueron por él, se lo llevaron y todo, pero, esa situación de ni siquiera tener una evidencia fotográfica de lo que vimos en esa persona, ¿no? Ya nos enteramos su historia, lamentablemente la conducta de los hechos delictivos que había ocurrido bastante feitos, ya, ni mencionarlos, pero, como toda esa cuestión de vida la reflejas totalmente en muerte y luego lo que llevas en el cuerpo que te refleja esa conducta negativa tan feita, por algo no tenemos esas fotos, por algo, más vale dejarlo así, y he visto casos de morir feo de estas personas, ¿no? en este caso que te comentas del señor de los cuernitos, se había suicidado, a tal grado que llegó, no sé, su desesperación, algo, no sé, pero hemos visto casos en donde digo, ah, guau, un atropellado que quedó, pero, ah, hasta dije chispas, hasta a mí me dolió, y también había causado mucho daño, ¿no? en este, en su proceso de vida, entonces, pues también existe esa contraparte. Y como usted decía, ¿no? Atender al, al secuestrador, al asesino, al violador, es, es muy difícil, ¿a usted le cuesta mucho trabajo? ¿Usted de repente ha dicho, amiga, por favor, amigo, ayúdame, yo no quiero hacer esto? Sí, trabajo, tengo que trabajar, porque mi, mi trabajo es atender al bueno y al malo, si lo he hecho, si trabajo, pero sí, en el momento de estar trabajando con ellos, si sientes, pues, ay, si sientes corajito, porque es normal, yo creo que es humano para todos el decir, ay, caray, cómo es posible, y mira, ya estás aquí, tienes que pagar acá, donde estés ahora, ¿no? Porque eso no es correcto. Y si sientes esa, esa vibra de, de saber qué pasó y cómo estuvo, incluso me tocó un caso en donde, esta persona venía en, en el transporte, venía muy temprano, porque iba al hospital, y en su portafolio, traía sus documentos de sus estudios, y todo lo que le estaban haciendo, que por fin le iban a dar su cita de cirugía. Entonces, él venía ahí en la combi, y él, se suben los asaltantes, ¿verdad? a robar. Entonces, le quieren quitar el portafolio al señor, y él no lo permite, pues dices que aquí están mis estudios, él les daba, no, son mis estudios, no me los quiten, es para mi salud, por favor. Se arma ahí el relajo, dámelo, no sé qué, y le da un balazo al señor. Empieza ahí un proceso de que sí, afortunadamente viene la policía, se hace un tiroteo, y también matan al delincuente. Entonces, llegan al forense, tanto la víctima, como el asesino. Entonces, oh, por Dios, ¿no? Una cosa del señor, ya no es la familia y todo, y del otro lado, el asesino. Entonces, hasta repetirlo y recordarlo, te da ese impacto de, ay, qué cosa tan difícil es, ¿no? Los atiendes y todo igual, pero, eso no es todo bien, eso no es humano. Y, esas situaciones te pegan, tanto como las otras, ¿no? Como del apego. Sí, claro. La empatía, a como el, ya, qué coraje. Alguien que estaba luchando por vivir. Por vivir, le cortas la vida de esa manera. Y, bueno, en ese momento teníamos a los, y, bueno, tengo ya ni tanto caso, no sé, que nos ha pasado de ese sentido. ¿No tendríamos que hacer el capítulo número 3? Sí, no, no, invitadísima, por favor, doctora. Yo sé que hay muchas, muchas cosas que tal vez se me van y no, no pregunto. Sí, no, no, no. Este, y, y, y de repente se ha tocado que afuera se encuentren familias en ese, en ese tipo de casos. Se han enfrentado, afortunadamente, pues, ha habido un control por parte de nuestros compañeros, también un saludo a todos los compañeros polis, que están allá en el, en apoyándonos, a Chavita, especialmente a Chavita. y el capitán ponen en orden y todo, bueno, por favor, calma, 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 y ya cada quien sale por su rumbo, con su propia funeraria, y, y se termina ahí, bueno, por lo menos dentro de nuestra área todo ese problema, pero sí, nos ha tocado donde está la familia de la víctima y la familia del asesino. Si llega usted de repente a temer un poco por, 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 por su vida o algo así. Por la seguridad. Por la seguridad. Pues sí, siempre está el riesgo de que cuando estás en el área forense, o estás en el área pericial, con los compañeros policías y todo, ¿no? Cobres un poquitín de riesgo en ese sentido, pues sí, porque si nos ha tocado identificar a, a, a los malos, verdaderamente. Sí. Ha llegado gente que nos dice, bueno, dije, ya sé cuál es, o venimos ya directamente, porque sabemos que es fulano de tal, ¿verdad? Entonces sí, pues en algunas ocasiones sí es serio, y sobre todo cuando nosotros llegamos, como en mi caso, que soy la, bueno, dentro del área de identificación, la que más ha ido a, a juicio, y me han tocado juicios en donde, pues yo soy la perito que identificó, y ahí está sentado el asesino, ¿no? Sí. Y me tocó un caso donde fue un feminicidio, y yo identifiqué a la víctima, me citan para comparecencia, y recuerdo que estaba yo sentada en el estrado, dando mi dictamen a la, a su señoría, y sentía un peso, pero, pero una cosa exagerada, de cómo me estaba viendo el, el asesino, ¿no? de reojo, volteaba yo a verlo, todo esto se está grabando, suficio a la letra de grabación, y sonido, y todo, y en cuanto, podía yo por unos documentos que moví en mi escritorio, lo volteaba a ver, y yo creo que si hubieran sido armas, ahí estaría la doctora Blanca Fuerte. Ay, no, ni digas. Porque, no, hombre, qué bárbaro. Y bueno, ya terminé mi participación, y me decía, ¿es cuánto peritorio? Sí, ¿es cuánto señoría? Pero retirarse, levanté mis cosas, y tú, 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 que me salgo. Un dolor de cabeza, que me llevé toda la tarde, quitármelo, y un sueño, y que, bueno, una cosa terrible, ¿no? Si sientes esa energía, sí, sí. Pero impresionante en esas personitas que sí son. Aparte, ya estar dentro de un juicio implica un proceso de pensamiento pesado, ¿no? O sea, de tienes que cuidar todo lo que vas a decir. Sí. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, bendito sea Dios, que todos los juicios en los que he participado, gracias a Dios, ha dado la verdad para poder detener al culpable, ¿no? Tenemos el caso de una chica, un feminicidio en el Estado de México, y que con todo el estudio, fue un estudio que duró más de dos años, no es un caso chiquitito, sino de estudiar, estudiar, así largo. Me invitó la señora a ver el caso de su hija, y pues empezamos a trabajar, y pum, pum, bueno, hasta vi todos los videos, bueno, el expediente era así, enorme del caso, ¿no? Incluso por un error, fíjese, cuando doy clase le digo a mis niños, a mis alumnos, por el amor de Dios, estudien, porque me pongo, ahí sí me pongo fúrica, es como reprobado, porque el error del perito, dejó libre al asesino, entonces la mamá apela, oportunamente le toman la apelación, volvemos nuevamente a retomar el caso, empiezo a estudiar el caso, bla, bla, y con todo lo que yo dije, ¿verdad? nuevamente lo capturan, va para adentro, el reclusorio, esto fue en el Estado de México, me acuerdo que la fiscal del caso me decía, doctora, ¿está lista? Le digo, sí, sí, yo ya estoy lista para el juicio, ok, de usted dependemos, de usted dependemos, doctora, que esto salga bien, ¿me entiende? No me asuste, no se preocupen, y pues ahí voy para arriba, ese día estuve más de tres horas en comparecencia, el abogado de la defensa me preguntaba, y me preguntaba yo, esto, esto por esto, y así, más de tres horas, ¿sabes lo que es estar ahí más de tres horas con el fiscal, el perito de la defensa, el abogado, y el homicida ahí enfrente, pasó el tiempo, y me habla la mamá, me dice, doctora, hoy es la dicta en sentencia, vamos, acompáñenme, ¿sí? Ya me senté ahí en el público, y dije, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y empieza el juez, su señoría, tiene que crear toda la narrativa para por qué da su sentencia de esa manera, condenatorio, ¿no? Entonces, yo creo que han sido de mi vida pericial de criminalista, el momento más, placentero, así que dices, por eso me maté estudiando tanto, padrísimo, donde su señoría empieza a decir, los hechos, que nos ocupan, y era todo lo que yo les había dicho, todo, tipo, CSI, ¿no? el vehículo lo deja ahí el asesino, y la chica medía uno cincuenta y ocho, y el homicida medía uno ochenta y tanto, entonces cuando él se sube al coche, donde la va a abandonar, se sube al coche y lo mueve a su tamaño, y así lo deja. Ok. Ahí está la evidencia, aparte todas las lesiones que presenta, y aparte lo que decías hace ratito, ¿no? Que cómo se descompone un cuerpo en diferentes lugares, y ella estaba en la cajuela, por lo tanto tiene esto, 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 entonces el juez empezó a leer todo, y yo, sí, y entonces pasa esto, y entonces como yo le iba pensando de cómo hice mi dictamen, él lo iba diciendo, y por lo tanto, se declara culpable al asesino, y yo, yo casi me paro a brincar, y yo, Dios, lo hicimos, no, la mamá llorando, el papá llorando, de esta chica, y yo, bueno, también lo sentía, pero me gustó como perito, dije, no, esto es padrísimo. De verdad, muchísimas gracias por, por lo que viene a compartir, me dejó sin palabras, yo sé que, sin duda alguna, la gente va a querer que, que volvamos a grabar algo, y la invitación obviamente está súper, 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 súper puesta, muchas gracias, y este, y pues nada doctora, de verdad, gracias, no sé si gusta despedirse aquí. Muchísimas gracias de nuevo, este, Pepe y Chema, muchísimas gracias a todo su equipo, que son tan amables en, en darme este, esta invitación, y bueno, pues un abrazo, y con toda la buena energía del mundo, para todas las personas, que tan amablemente ven su podcast, y que han sido tan amables de comunicarse, o de mandarme saludos, de diferentes partes del mundo, las amigas de Costa Rica, especialmente a ellas también, y bueno, gracias. Ok, no, muchísimas gracias a usted amigos, muchísimas gracias por ver, un capítulo que sin duda, yo sé que disfrutaron, este, y pues, gracias, gracias por toda la confianza de siempre, les mando un abrazo, recuerden que este es el podcast de Pepe y Chema, yo soy Pepe, y también Chema, y nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego. Listo. Ahora sí, nos quedamos con el ojo. ¿Ya te sabías esas historias? Sí. No me manches.